Pues muchas gracias nuevamente, Mauricio, y muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Ok, el trabajo en línea o el trabajo a distancia. Cada vez va a ser más común en una época, no solo en épocas de contingencia, en épocas de caer en casa, sino tiene una serie de beneficios que voy a tocar al final, pero cada vez va a ser más común el trabajo. Inclusive estamos viendo en épocas de contingencia que también hay un tema de convivencia hasta familiar en línea, que tocaré brevemente, y algo que es muy importante es que en línea los distractores son mucho mayores que en vivo. Entonces nosotros en la empresa nos pusimos a ver en todas las conferencias en las que nos invitan a participar o en las que estamos con amigos, etcétera, estamos viendo que cada vez las personas no siguen algunas reglas sencillas, que harán mejor las reuniones para todos. A ver, algo está sucediendo con la tecnología, evidentemente. Ok, parte 1. ¿Qué hacer? Primero que nada, utilizar una cámara. Sí, es bastante desagradable en una reunión, sobre todo si son 6, 8, 10 personas, estar hablando cuando tiene uno del otro lado una letra, un nombre. En una reunión muy grande, pues es un poco al revés. Entonces, si estamos tratando de ver a demasiadas personas, a veces puede ser un poco confuso. Pero la primera sencilla regla sería, utiliza una cámara y que la gente pueda ver y pueda ver tus reacciones. Importante vestirse y arreglarse de acuerdo con la ocasión. Aquí es curioso, como todo el mundo tiene los micrófonos en mute, generalmente es cuando se recibe el feedback del auditorio, de las bromas que acostumbramos a hacer. Pero es increíble como muchísimas personas hoy en día creen que porque es en línea y están en su casa, no importa que se vean recién despertados, no importa que se vean despeinados. Y es el mismo respeto que tendría uno en una reunión en vivo, en presencial, el que debemos de tener en una ocasión virtual. Ok, es importante centrarse en la cámara. Creo que todos hemos visto este tipo de imagen o hemos estado en una reunión donde alguna persona está todo el tiempo así, vemos unos ojos que se están asomando por abajo, además de que parece que nos están espiando. Había un muñequito, hace muchos años algunos lo recordarán, que se llamaba Kilroy, que decía Kilroy was here. Entonces, pues es mejor centrarse. Dicen que una de las buenas reglas es pensar como si tú fueras el que está dando las noticias, el noticiero central. Y centrarse en la cámara y centrarse en la reunión va un poco de la mano. Está uno prestando atención en la reunión, las personas están viendo que está uno centrado a cuadro, digamos, y en la reunión. La configuración de sonido debe ser la correcta. Casi todos los softwares, aquí utilicé el ejemplo de Zoom, tienen la opción para que pruebe uno el micrófono, pruebe uno los audífonos, calcule uno desde antes de la reunión si el nivel es adecuado de audio. Y sí vale mucho la pena tener una diadema con un micrófono que aísle el ruido y que pueda uno ponerle mute independientemente del software de la reunión. Cada software es un poco diferente respecto a cómo se configura, pero todos lo pueden hacer. Ok, apagar el micrófono. Como vimos al principio de la reunión, basta con que una persona que no tiene la voz durante la reunión tenga prendido su micrófono para que sea molesto y complicado para todos los demás escuchar. Controlar el ruido ambiental puede ser más difícil. Todos hemos estado en una reunión donde alguien está en un parque, donde se escuchan muchos pájaros, donde se escucha tráfico, se escuchan perros, lo que sea. Eso no lo podemos controlar a menos que tengamos de plano una cabina especial para videoconferencias en casa o en la oficina, que no todo el mundo lo tenemos. Pero sí buscar el lugar donde menos ruido ambiental haya y también nuevamente regresar a la configuración de audio. Si tiene uno un micrófono que aísla el ruido, que protege contra el ruido exterior, que es direccional, es muy bueno. A veces tiene uno el problema, a mí me pasa en ocasiones cuando estoy platicando con amigos que se me olvida y muevo el micrófono hacia arriba o hacia abajo y ya no me escuchan, que es para lo que funciona. Ok. Otro tema, utilizar la iluminación adecuada. Aquí vemos una foto de una persona. Está teniendo la luz de atrás de sí mismo. Se alcanza a ver, pero cuesta trabajo. Está uno más preocupado en ver quién es que lo que está diciendo. Y aquí es la misma persona en el mismo lugar, simplemente cerrando una persiana y con una luz que le está dando de frente. Aquí es un ejemplo de iluminación, en nuestra opinión, muy adecuada. La persona está centrada. Se ven claramente sus rasgos. La iluminación lo maximiza a él. Y sin embargo, de tomas tiene un fondo. Ahorita voy a tocar un poco más los temas de fondo. Espero no tocar fondo. Pero bueno, tocaremos los temas de cómo se usa el fondo. Pero aquí la iluminación es muy buena, es pareja. Y el fondo está iluminado, pero no le quita atención a la persona que está enfrente. Ok. Concentrarse en la reunión. A todos nos pasa que estando en una reunión, pues está el celular, está la tablet, están apuntando otras cosas. Ahorita en tiempos de contingencia y de lo demás, es súper común que tenemos que atender alguna cosa de la casa, que nos están hablando, etcétera. Algunas personas creen que los que están con nosotros en la reunión no lo van a notar. Créanme, y yo soy de los que por desgracia tiendo a multitaskar mucho. Ya me ha pasado con varios amigos que me dicen, deja el celular, préstanos caso a nosotros, dedica el tiempo, tal como lo haría uno en una reunión presencial. Donde la mayoría de los que tratamos de ser educados, no estamos volteando continuamente el celular mientras hablamos con los otros. Si vamos a dejarla junta, es también cortesía para los demás apagar el video. Yo tengo esta imagen que me gusta, es de un programa como de la televisión antigua, cuando se iba la señal, o cuando cambiaban de un programa de televisión a otro. Yo la pongo para que sepan que, ok, estoy fuera de la reunión temporalmente. Aquí algo que hay que cuidar mucho es, yo le llamo el síndrome del avestruz, pero a la inversa. La gente tiende a pensar que si la persona apagó su video, ya no escucha, y eso no es cierto. Yo puedo apagar mi video y seguir estando escuchando lo que están diciendo. Entonces, habría que tener cuidado, los que seguimos dentro de la reunión, de tratar de no hablar mal del que salió, simplemente porque apagó su video. O su micrófono, porque una cosa es que apague el micrófono, otra cosa es que apague el video, y otra cosa es que él no esté escuchando. Están súper de moda los fondos virtuales. Zoom en particular, como plataforma, requiere bastante poder de procesador para hacerlo. En iPhone y en iPad funcionan bastante bien. En Windows requieres un procesador un poco más poderoso para poderlo hacer. O una pantalla verde que viene atrás. Estos son ejemplos de la vida real, de lo que sería un mal uso de un fondo virtual. En el lado izquierdo, esta persona es una directiva de una empresa en Silicon Valley, que tratando de demostrar su fondo virtual, desapareció dentro del mismo. Todos hemos visto el fondo virtual de Zoom, de que es una playa, una palmera, etc. Pero distrae muchísimo cuando cada vez que se mueve la persona, su cabeza desaparece dentro de la palmera. En el lado derecho de la pantalla, la persona está usando un fondo virtual que distrae completamente. De hecho, no sé si sea del coronavirus o no, espero que no, porque ya estamos todos un poco hartos del tema de coronavirus. Pero no sabemos si el fondo está saliendo de la persona o si no está saliendo de la persona. Se vuelve más importante el fondo que la persona que está hablando. Voy a usar un ejemplo, sin meterme en política porque no me gusta, pero esta es la Suprema Corte de Justicia. ¿Sí? Vemos que la mayoría están bien centrados, están utilizando un fondo que es relativamente interesante. Los libros y las bibliotecas se usan muchísimo. El cuadro que está atrás del segundo ministro, de izquierda a derecha en la línea superior, también es un cuadro interesante y no distrae demasiado de él. No me meto en temas de iluminación, etc. Y si notan en este cuadro, por lo menos en nuestra opinión de JTF Strategy, las tres personas que tienen un fondo completamente gris, parecería que tienen menor relevancia a los otros. Parecería que es menos importante o menos interesante lo que tienen que decir o lo que podrían estar comentando en cierto momento. Sé que al final de la sesión habrá una serie de preguntas. Entonces, con gusto nos adentramos en el tema, en lo que ustedes gusten. Ok, esta es de mis láminas favoritas. Uno puede ver dentro de cualquier aplicación de videoconferencia, cómo se está viendo uno. Entonces, hay que cuidar exactamente lo que está a cuadro, digamos. Vemos en el lado derecho, una persona que parece que está muy bien vestida, pero se ve que está en shorts, se ve que está con la pierna al aire, cual no es ningún problema mientras no esté saliendo en cámara. Del lado izquierdo, podría haber puesto muchas otras imágenes, quizás más fuertes, pero Mauricio me lo prohibió. Pero típico que el cuadro es poco adecuado para la audiencia o que uno no se dio cuenta que está saliendo el cuadro. Tenemos dos ejemplos muy claros de problemas que pueden provocar este tipo de cosas. No solo es la imagen que tiene uno dentro del espacio donde está uno físicamente, también cuenta el espacio de escritorio si uno lo va a compartir. No sé si ustedes vieron, pero hace tres, cuatro días, un profesor de la Universidad de Miami tuvo que renunciar si no lo hubieran corrido, porque al momento de compartir su pantalla, apareció uno de los tabs en su navegador, y era un tab de un lugar pornográfico de muchachas universitarias. Yo personalmente tuve un caso desagradable cercano en una empresa con la que trabajamos, una persona que tenía contacto con niños de secundaria, a la hora de compartir su escritorio, tenía una imagen pornográfica en el escritorio, aunque era una imagen, no todo el escritorio, sino una pequeña imagen, un thumbnail, como se le llama, pero evidentemente, alguno de los papás de esta clase le tomó un screenshot a la pantalla y la envió a la escuela y el profesor tuvo que ser dado de baja. Entonces, es muy importante. Un ejemplo de esto, por ejemplo, podría ser yo, donde tengo justo atrás de mí una pequeña tabla donde pongo post-its, y si nos acercamos, pues ahí están todos mis passwords, otros datos, la placa del coche, etcétera, etcétera, etcétera. En Hotelf Strategy tratamos muchos temas, evidentemente, de seguridad en informática, y es curioso como este tipo de errores son más comunes de lo que ustedes pudieran creer. Si alguien toma estos passwords, les tendría que confesar que no son mis passwords, y que no podrán hackearme con ellos. Ok. Si eres el anfitrión de una reunión virtual, es importante actuar como tal. Si es una reunión de trabajo, o una reunión donde haya muchas personas y no una conferencia, es importante buscar que todos tengan la oportunidad de participar. Mucho más que en la vida real, bueno, no en la vida real, que en la vida presencial, mucho más que en la vida presencial, hay personas que les cuesta mucho trabajo participar en el ambiente en línea. Se sienten cohibidos al escuchar su voz a través de un micrófono, se sienten cohibidos al aparecer en cámara, etcétera, y se pueden perder oportunidades valiosas de colaboración si a estas personas no se les ayuda a que participen activamente en la reunión. Poner en sí a esas personas que no estén hablando y que olvidaron hacerlo. Ya vimos que funciona muy bien, inclusive en esta reunión. Y al ser el anfitrión, si hay un ponente, es importante también estar prestando atención a tus invitados, además de al ponente. Realmente todos los que estamos en este salón virtual, estamos conviviendo en un espacio que sería igual que si fuera un espacio presencial. Ok. En la medida de lo posible, hay que administrar el ancho de banda. El ancho de banda en tiempos de contingencia y en esos tiempos de internet, etcétera, es algo sumamente valioso. Hay dos tipos de ancho de banda generalmente. Uno es el ancho de banda que tú contratas, compras, y que llega a tu casa. ¿Sí? Lo puedes contratar con cualquier de las empresas que están allá afuera. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, un sistema por cable generalmente tiene un ancho de banda muy grande para bajar cosas y un ancho de banda muy reducido para subir. Los de fibra son un poco más sincrónicos o hay personas que de plano compran uno que es totalmente sincrónico. Pero, el segundo ancho de banda y es más importante para la experiencia del usuario, es el que está dentro de tu propia casa. Si tiene uno la seguridad adecuada, etcétera, puede uno asumir que no le están, el vecino no le está robando a uno el wifi dentro de la casa o algún otro, alguna parte del tema inalámbrico. Pero, nosotros mismos, de repente, este es un típico escritorio, tenemos corriendo 10, 12, 15, 18 aplicaciones que no necesitamos en ese momento y entramos a una videoconferencia, inclusive en este ejemplo que puse aquí, nada más estamos viendo uno de tres escritorios de ese usuario y está corriendo un video que no está oyendo y está conectado a una base de datos en otro tema y, por supuesto, mientras tanto, los niños están viendo Netflix y los, perdón, los niños están jugando a Xbox y los papás están viendo Netflix, etcétera. Si sabe uno que va a tener una reunión de trabajo, es tratar de, en la medida de lo posible y se dice más fácil de lo que se hace, oigan, niños, démosle un, un time out de una hora a Xbox o a PlayStation y a los papás, este, pueden ver la película al ratito y si no se puede, bueno, uno mismo tratar de administrar el ancho de banda lo más posible. Ok. Nada le gana estar preparado para una reunión virtual. Esto va no sólo para el que presenta, sino para el que asiste. Todo lo que se pueda preparar con anticipación, se pueda enviar y se pueda, en cierta forma, platicar no en tiempo real, debe de hacerse no en tiempo real. Nos ha pasado que llegamos, por ejemplo, a una reunión una persona va a presentar un tema y otra persona dice, ah, por cierto, yo traje una presentación que creo que es muy interesante para que la veamos y le dedica 15 o 20 minutos de una reunión de 45 a presentar algo que nadie sabíamos que iba a presentar y que no es necesario presentarlo en vivo. Si nos hubiera enviado la presentación desde antes y nos hubiera dicho, ok, vean esto y estos son los 3, 4 o 5 puntos principales a discutir es como debe de hacerse. Hace muchos años tuve la oportunidad de ir al Banco Mundial en Washington y me encantó su sala de juntas. Su sala de juntas no tenía ni mesas ni sillas. Solo había estas cosas como atriles donde se pone la notebook, donde está uno parado, como un podio y todo el mundo nada más tenía un podio donde tenía su computadora y las reuniones se llevaban a cabo parados. El tiempo promedio de una reunión en el Banco Mundial en esa época, en ese salón, era de media hora. La gente no perdía el tiempo, la gente quería irse a sentar lo más pronto posible y aplica perfectamente como regla para una reunión virtual. Tratemos de aprovechar el tiempo para lo que tiene que ser estando todos juntos. Ok. Vamos a la parte 2 ¿Qué no hacer? Llegar tarde. A todos nos ha pasado. Por favor, espere. Espere a que los poder inicie esta reunión. O, ok, vamos a empezar. Se inicia la reunión y empiezan a entrar llamadas. Oye, perdón, voy tarde. Oye, este, no me puedo conectar. Ok, vamos a esperar todos a conectar al que llegó tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Y se pierde muchísimo tiempo entre repetir lo que ya se dijo porque la persona que llegó tiene que oírlo o en simplemente esperar todos. En México tenemos, por desgracia, el tema de vamos a dar 10 minutos para los que vienen tarde. Yo llevo una campaña personal con mi socio de tratar de que no se haga eso. Pero sí hemos visto, Mauricio y yo lo comentábamos el otro día, que por algún motivo, a lo mejor porque la excusa del tráfico ya no funciona, la gente tiende a llegar a reuniones virtuales más a tiempo. Entonces, las recomendaciones traten de no llegar tarde a las reuniones virtuales, sea junta familiar, sea junta de trabajo, sea junta de consejo o sea una ponencia. Ok. Luego, aquí voy a dejar de compartir mi pantalla un segundo. No sé si a todos les haya pasado o no. Espérame, voy al coche, espérame, voy a no sé dónde, más si lo tengo en el teléfono. No sé a ustedes, pero a mí me marea y me desespera cuando la gente está moviendo la computadora continuamente y aún más si está presentando. Luego tenemos al que continuamente ajusta la cámara y estamos viendo su dedo una y otra y otra vez y la mueve, la mueve, la mueve, la mueve, la mueve, la mueve, etcétera. Entonces, sumamente desagradable. Cuando hemos platicado estos temas con algunas personas nos han dicho es que es obvio. pues si fuera tan obvio creo que no habría tantos casos donde vemos que ocurre. Ok, voy a regresar a recompartir mi pantalla. ahí estamos otra vez y también algo que no me ha tocado verlo pero ya me han platicado en más de una ocasión. Si estás moviendo la computadora iPad o teléfono mientras estás a cuadro aumenta el riesgo de que alguna persona que no sabe que estás en conferencia aparezca por ahí en cierto grado de desnudez o algo peor. ¿No? Ya un amigo nos compartió que en una conferencia en la que él estuvo el expositor compartió imágenes que él no quería de su mujer que iba pasando por atrás pensando que estaba sola en su casa. Luego tener mala postura ¿Sí? Está relacionado con el tema de centrarse ¿No? Si vemos una cabecita ya porque la persona se está echando hacia atrás completamente pues no es agradable y nuevamente distrae. Peor tantito si trae shorts y tenemos que ver una rodilla ahí asomándose si se baja demasiado la cámara y trae shorts pues puede ser todavía peor. Entonces tratar de evitar eso. Luego jugar con tu cara o extraer este algún tipo de de sustancia de tu cuerpo es sumamente desagradable. Esta persona es la ministra de salud de Bélgica Maggie De Brock y se ha vuelto famosa en el mundo entero no por sus programas de salud no por sus programas de ayuda en Bélgica sino porque tuvo a bien estarse hurgando en la nariz durante una videoconferencia y eso se viralizó prácticamente de inmediato. ¿No? Es este y está todo está magnificado cuando está en una relación virtual y recuerden que cualquiera puede sacar un pantallazo de cualquiera de los momentos. Hacer demasiadas cosas a la vez mientras está uno en una videoconferencia lo tocamos brevemente hace un ratito este también es muy evidente para las otras personas que están en la videoconferencia si tiene uno ruido de fondo la televisión el radio etcétera distrae a todos aquí esta persona hasta veo ahí un pollo rostizado que ya podríamos entrar en todo un tema más complejo de que hay que llegar a un balance entre la vida laboral y la vida personal en estos tiempos donde casi todos estamos trabajando mucho más de lo que trabajábamos cuando todo era presencial. la otra es tener distractores constantes de fondo a todos nos cae bien que de repente entra el niñito que de repente entra la mascota que de repente se asoma pero la verdad solo es divertido como las primeras ocho o diez veces que ocurre después dicen oye guarda tu gato guarda tus niños estamos en un tema relativamente serio y no se trata de de ser este dogmático y decir bueno no es que no tenemos que tener un ambiente no pero les aseguro que si el gato estuviera aquí muchas más personas estarían haciendo comentarios sobre el gato sobre el contenido de la conferencia ok estos son los temas básicos de etiqueta en reuniones voy ahora a tocar un poquito los temas de nuestra nueva realidad la tecnología va a permitir muchas formas más ágiles de colaborar en línea y casi todas ya existen hoy no sé cuántos de ustedes hayan utilizado ya la funcionalidad de los cuartos de zoom no es lo mismo que una videoconferencia como las que estamos teniendo ahorita es básicamente tener un espacio que se habilita como un espacio de conferencias virtuales algunos seguramente han visto las salas de conferencia que tenía Cisco que tenía Polycom donde es mucho más inmersivo si es que existe la palabra uno se mete mucho más en la experiencia no es solamente un cuadrito de video que está ahí sino son salas 100% virtuales donde las personas están conviviendo de una manera no presencial algo que hay que tomar en cuenta es que el trabajo a distancia distribuye los costos de infraestructura y tiene beneficios para empresa y colaboradores voy a dar un ejemplo de esto la infraestructura y ancho de banda de una empresa cuando todos sus empleados trabajan desde sus casas se distribuye entre la empresa y esos mismos empleados la mayoría de los empleados en una situación normal no en contingencia con mucho gusto estaría dispuesto a pagar más internet en su casa más ancho de banda contra el gasto de gasolina de transportarse y contra el tiempo de transportarse a una oficina la infraestructura de cómputo se distribuye también aunque la empresa le dé equipos a los trabajadores el esquema de BYD bring your own device se empieza a ser mucho más aceptado el empleado dice oye yo ya tengo una computadora que utilizo para ciertas cosas yo pongo esa computadora entonces ya no tengo que firmar una serie de cuestiones de me hago responsable del equipo y si le cae agua o le sucede algo entonces se puede distribuir esos costos de infraestructura y se vuelve mucho más práctico de ambos lados es uno de esos raros casos donde si existe el win-win conocer bien la tecnología eficientiza el trabajo y elimina riesgos pero ojo aquí lo opuesto también aplica conocerla mal aumenta los riesgos de todos tipos riesgos de que te puedan robar información riesgos de que la fórmula de coca-cola quede expuesta para todos riesgos de que no se evalúe apropiadamente a un empleado en recursos humanos hay toda una serie de trabajo intelectual hecho alrededor del trabajo en casa o del trabajo a distancia que muestra que no es simplemente decirle a alguien vete a tu casa a trabajar si el empleado no conoce cómo debe utilizar la tecnología regresamos al ejemplo del maestro que comparte su escritorio y no sabe lo que está haciendo podría ser igual o igualmente grave si está compartiendo secretos o temas de la empresa hemos tocado en alguna otra sesión que tuve la suerte que Mauricio me invitara a temas de realidad virtual es una herramienta super poderosa y está subutilizada actualmente yo asistí durante muchos años durante 10 años consecutivos al congreso móvil en Barcelona de hecho la primer señal que yo tuve de que la crisis el COVID estaba muy fuerte fue cuando se canceló el congreso móvil en Barcelona a finales de febrero que son más de 100 mil participantes entonces dije esto viene en serio para atender a 100 mil participantes en este congreso viene gente de toda Europa Barcelona y se les entrena para que sepan dónde están los restaurantes para que sepan dónde está la sala de primeros auxilios para que sepan cómo están los stands para que sepan cómo navegar dentro del centro de convenciones de Barcelona antes el que estaba ahí en las fuentes y ahora el que está un poquito afuera pero que es enorme y traían a las personas una semana a dos semanas antes del evento para entrenarlos enseñarles todo ya en los últimos congresos de Barcelona en las que yo fui a la gente las entrenaban con herramientas de realidad virtual la persona en su casa se metía en su computadora y seguía el pasillo seguía la ruta de en caso de incendio sabía dónde estaba la cafetería sin haber jamás pisado el lugar donde iba a estar hasta un día antes de que empezara el congreso tuve la suerte de participar en el consejo de tecnología de una empresa que renta y vende aviones y la única forma de vender un avión básicamente es o llevas el avión a la persona o llevas a la persona al avión mucho del trabajo de preventa ya estaban haciendo esfuerzos bien importantes de hacerlo todo en realidad virtual si la persona puede caminar por los pasillos del avión puede ver la cabina puede tener una idea del espacio puede ver una idea inclusive de los acabados y etcétera como si él estuviera ahí no simplemente con fotos gran parte de la labor de preventa se hace en el mundo de la construcción cada vez que platico con Mauricio o de alguna de las herramientas que él maneja mucho está enfocado a hay que entender el proyecto de manera conceptual y no necesariamente tiene uno que ir todo el tiempo al lugar físico la labor de colaboración y la labor de virtualización está súper subutilizada y les garantizo que cada vez se va a usar más ¿sí? inclusive para toma de inventarios etcétera empleados en grandes almacenes utilizan realidad virtual para que sepan cómo deben de tomar un inventario porque un inventario en este tipo de lugares no es una cuestión de un día o de dos días y tiene que llevarse de una manera muy ordenada y si no saben hacia dónde ir o hacia dónde caminar es muy complejo les voy a compartir un ejemplo más de la industria de la aviación del tipo de nuevas tecnologías en un taller donde se repara un avión la diferencia y se cobra por hora por cierto la diferencia en el momento de construir el espacio donde se va a reparar el avión si tienes las herramientas que requiere el avión dos pasos más lejos de donde deberían de estar al final del año esos dos pasos que dio un técnico de más para obtener la herramienta adecuada cuesta miles de dólares de horas de trabajo que no pudiste cobrar las cajas de herramientas también ya tienen inteligencia propia tú sacas una herramienta se registra y el sistema te empieza a decir oye sabes que este martillo especializado te está haciendo perder el tiempo porque está fuera demasiado tiempo y personas lo necesitan te dice que herramientas comprar y que no es parte de la realidad virtual por último y sería el mensaje de la nueva realidad y podríamos hablar durante horas y horas y horas del tema este una vez que una persona cambia su modelo de trabajo o de hacer algo difícilmente regresa al modelo anterior una persona que ya está haciendo el súper en línea va a ser muy difícil que regrese a ir diario al súper como iba conozco muchas personas que tienen oficinas ahorita y la la contingencia lo que les ha permitido ver es uno si puedo trabajar de manera remota dos tengo muchas actividades que no me proporcionaban valor como empresario ir a mi oficina todos los días en el tráfico de la ciudad dos horas y media hora etcétera y regresar no estaba aportando valor a mi negocio mis empleados están más contentos haciendo sus labores con las reservas del caso no aplica a todas las empresas pero a muchas el poder tener juntas virtuales yo se los aseguro en muchos casos ya a menos que sea necesario por algún otro motivo aunque no haya contingencia todo el mundo va a decir hagamos la virtual y las empresas que están haciendo un cambio una transformación digital nosotros en la empresa hicimos un estudio a finales del 2019 que era un estudio sobre transformación digital en México y ahorita nos va a servir mucho como un antes de porque si algo ha empujado la transformación digital en México y en todo el mundo es esta contingencia que estamos viviendo empresas que nos habían respondido en el cuestionario pues sí sí tengo ideas y cuando vea lo vemos y sí con mucho gusto te consulto cuando quiera ver cómo puedo cambiar un modelo de transformación digital más efectivo pues tuvieron que hacerlo porque literalmente los aventaron a la parte honda de la alberca y ahora tienen que nadar muchas gracias y bueno básicamente yo voy a hablar brevemente de herramientas de propiedad para el trabajo remoto y mucho no todo pero muchas de estas herramientas están enfocadas a empresas de ingeniería consultoría construcción vamos a empezar con el tema de cómo herramientas que pueden ayudar para gestionar proyectos y equipos humanos y aquí básicamente como ejemplos simplemente hay muchas está este software que se llama Project Manager está uno más o menos reciente que se llama Monday uno que se llama Paymo que está aquí abajo a la derecha hay una herramienta que la comentábamos ayer con John y con y con Mauricio que se llama Prezi que es una vamos a decir es como un PowerPoint de avance un PowerPoint mucho más avanzado y sofisticado que quiere vale la pena probarlo para aquellos que hacen con frecuencia presentaciones te permite hacer presentaciones mucho más dinámicas y mucho más eficaces entonces creo que esto vale la pena echarle un ojo a esta herramienta por otro lado en este contexto de trabajo remoto aparece la oportunidad o la necesidad de almacenar nuestra información ya no en un servidor en nuestra oficina y bueno lo que ahora está totalmente en el mercado es el almacenamiento en la nube pues las ventajas son son muchas no nos preocupamos por la seguridad no nos preocupamos por la por el mantenimiento de servidores del software y esto es algo que vale vale la pena vale la pena ver y algunos ejemplos hay muchos está desde google drive yandex que es una empresa china yandex disk dropbox amazon icloud onedrive y casi todos no estoy no soy experto en esto pero yo creo que casi todos tienen la versión gratuita y la versión con suscripción y obviamente digamos dropbox probablemente en versión gratuita te va a dar unos no sé si 15 o 30 o algo algo así de gigas gratuito mientras que si entras a una suscripción vas a poder tener un tera y otra serie de ventajas adicionales en ese con esa suscripción y lo mismo es con las otras las otras versiones o las otras marcas que existen en el mercado un tema interesante para aquellos que manejan de manera más o menos continua información muy sensible está lo que se llama VPN que es un virtual private network una red privada virtual estos servicios no son realmente muy caros estamos ya en un momento en el que la escala de estos servicios ha permitido que los costos sean bastante bastante accesibles y una VPN lo que hace es que oculta de alguna manera y ojalá lo diga yo bien aquí John es el experto pero oculta en dónde está la ruta para llegar a tu a tu servidor yo tengo por ejemplo un un VPN que es parte del software de seguridad digamos contra virus y demás que yo tengo y de repente yo le digo que que mueva mi el 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 país que aparece como que como el país desde desde el cual estoy conectado que me mueva a Canadá o que me mueva a Bélgica o que me mueva Australia y y te mueve y es evidente que te mueve porque bueno una de las ventajas que tienes por ejemplo es no sé si les ha pasado que de repente tú quieres contratar un un servicio de streaming de alguna película y el servicio te dice no no te puedo dar este servicio a tu país porque te ubica que estás en México cuando tú tienes un VPN puedes digamos eliminar esas restricciones de una manera legal eliminar esas restricciones de ciertas empresas que que las establecen por políticas que les convienen entonces bueno ese es el tema de una manera nada más enunciativa de las de los VPN empresas que te ofrecen eso bueno hay muchísimas están NordVPN Nordstrom no me acuerdo si es Nordstrom pero es NordVPN está ExpressVPN está Surfshark la verdad es que hay muchísimas y insisto los costos son relativamente accesibles por ejemplo aquí una oferta que te están dando obviamente todos prefieren que te bajen el precio si tu compromiso de contratación es multimensual es anual o más de más más allá de anual y también depende de cómo contrates si es una cobertura para una persona o es una cobertura en grupo etcétera y bueno ahora hablando de herramientas diversas de productividad en la construcción y en ingeniería por ejemplo aquí tenemos a mí me gusta mucho hablar de esto de los que se llaman tecnologías habilitadoras una que yo he utilizado y que me parece extraordinaria es el drone y el drone te puede servir para temas de de todo tipo ¿no? de de carreteras de mantenimiento de infraestructura de puentes para desde luego levantamientos monitoreo de avances muchísimas otras cosas aquí vamos a ver si tenemos buen ancho de banda como para ver una parte de un de un video si no regresamos está un poco lento yo creo que vamos a regresar a la presentación y bueno otra tecnología habilitadora que está creciendo cada vez más es la la impresión en 3D que yo me acuerdo yo la empecé a leer acerca de ella por ahí del 2009 las impresoras eran carísimas y los formatos que podías llevar a cabo son muy pequeños hoy en día ya se están logrando construir estructuras de concreto vamos a decir casas con impresión en 3D y y y esto está digamos a lo mejor lleva dos años y los costos están baje y baje y baje y desde luego las velocidades las velocidades para llevar a cabo un proyecto entonces es algo que hay que estar monitoreando porque es parte de los de la nueva manera de hacer las cosas déjenme bueno entonces hablamos de la impresión en 3D y luego lo que también creo muy valioso comentar son las aplicaciones que están en el mercado muy probadas y ya muy sofisticadas para gestionar proyectos de construcción específicamente y bueno aquí hay cuatro ejemplos está Top Report que es una aplicación desarrollada por la por la empresa de Mauricio de nuestro amigo Mauricio está Opus está Neodata estas dos Neodata y Opus empezaron hace unos años como softwares como programas para concursos de obra está otra que creo que es más o menos reciente que se llama Ad Control en fin son y son todas ellas herramientas que ya están basadas o están diseñadas para funcionar en la nube lo cual es extraordinario o sea ya no tienes que tú ya no compras no tienes unos disquets que tienes que cargar a un disco duro y todo ese relajo que hace 10 años manejamos hoy en día están en la nube y tú pagas por usuarios y puedes estar interactuando en un en el software en este programa en un concurso o en estar cargando la información de la ejecución de de una obra del alma control del almacén de todos tus controles de costo es realmente algo que ha cambiado muchísimo y luego hablar aunque sea muy brevemente de la realidad aumentada como herramienta para el control de proyectos y que desde luego siendo algo digital montada en este mundo digital es algo que se vuelve una herramienta para facilitar el trabajo remoto entonces tengan en cuenta la realidad aumentada está avanzando vertiginosamente ya hoy en día por cuatrocientos y pico de dólares puedes conseguir estos lentes hay una marca que es la que está liderando el mercado que se llama Oculus y cada vez los precios van a ser más accesibles y la calidad de la imagen la velocidad con la que van a estar procesando la información va a ser más rápida y no falta no falta mucho realmente para que nuestras conferencias nuestras conferencias virtuales puedan ser muchas de ellas no todas pero muchas de ellas puedan ser con este tipo de aditamentos algo que también puede hacer la impresión en 3D para algunos proyectos es producir es fabricar máquinas a gran nivel de detalle en tiempos súper cortos y en diferentes materiales lo cual permite hacer presentaciones a un nivel increíble y aquí las diferentes aplicaciones pueden empezar a competir y a y hacer a cables por así decirlo en casos muy específicos porque alguien puede preferir hacer una presentación virtual de un proyecto y alguien puede tener la oportunidad de impactar teniendo un modelo a escala físico y tienes las tecnologías para resolver ambas oportunidades o ambas opciones rápido y a costos discúlpame que te interrumpa Eduardo discúlpame que te interrumpa pero pare la presentación no está avanzando ah se paró perdón se se detuvo la presentación en la de herramientas modernas de productividad ahí se quedó que te interrumpa gracias 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 Gracias. Incluso creo que tiene algunos problemas técnicos en tanto los resuelve, si no tienen inconveniente en tanto trata de resolver esto con su presentación que también con su audio. Si no tienes inconveniente, yo puedo hacer, puedo comenzar con algunas preguntas. ¿Tú me escuchas, Sean? Creo que tu audio está apagado. Tu micrófono. Ya, es que me tenías que dar acceso a que pudiera yo ir mi micrófono. Gracias. Listo. Bien. Mientras regrese Eduardo con nosotros, que no lo veo yo a cuadro. Sí, creo que ya lo he hecho. Tenemos una... Les voy a pedir que se vaya a poner a silenciar los micrófonos. Ahora sí, Sean, tú puedes desactivar tu micrófono. Hola, Carlos. Tú comentabas... Sí, ya escuchamos a Eduardo. Sí, Eduardo. Ok. Bueno, una disculpa. Yo creo que tuve alguna baja en el ancho de aquí en casa. Pero, en realidad, me decías que me atoré en las herramientas modernas de productividad, ¿verdad? Lo que pasa es que es un error que habíamos ya visto con Macs, ¿sí? En la Mac después de un tiempo, como que se frisea la imagen, ¿es correcto, John? No tanto por la imagen, es por diademas. No, yo no hablaba de los diademas. Sí, la diadema USB. Y solo las USB tienen cierto error con las Macs. Pero creo que Eduardo ya está de regreso, ¿no? Vamos adelante. Sí. Sí. Sí, podemos seguir. A ver, ya está compartiendo su presentación nuevamente. Bueno, espero no estar repitiendo, pero les he hablado de las herramientas de productividad, específicamente para empresas de ingeniería, consultoría, construcción. Este, top report, como Neodata, como Opus, Ad Control, la realidad virtual utilizada en proyectos de construcción es algo que también vale la pena tenerlo en cuenta. Y básicamente concluyo mi presentación y les agradezco mucho y pasamos a preguntas y respuestas. Bueno, a ver, pues, abrazo, ¿no, Eduardo? Sí. No, créanme que no estoy programando los comerciales, pero este, bueno, algo pasó ahí. Este, Carlos, tenemos varias preguntas. No sé si quieras arrancar, Carlos. Sí, tengo un par de preguntas, un comentario. Bueno, el primero de ellos, ¿no? Yo creo que también, en defensa del anfitrión, muchas veces en estas reuniones que hablabas de la atención a los invitados, sí es importante lo que comentábamos allá, una persona, además del que está hablando, que esté encargado de atender a los invitados, darles acceso, atender las preguntas. Hay que agregar que muchas veces para el anfitrión o los anfitriones es complicado cuando ya empezó la sesión y los que llegan tarde, que empiezan a ver, mándame el correo, ayúdame a conectarme. Eso se vuelve a veces también complicado. Claro, tú comentabas que el trabajo a distancia distribuye costos de infraestructura y tiene beneficios para la empresa y los colaboradores. Es con lo que cerrabas tu presentación. Una de las preguntas que tenemos que nos hace el doctor Luciano Fernández pregunta, ¿los costos transferidos como internet, energía eléctrica, uso de la plataforma, equipo y demás infraestructura que se requiere, ¿son costos que deben ser absorbidos por la empresa o por el empleado? Como en todo, se puede llegar a alguna negociación al respecto. En los casos que nosotros hemos visto, el empleado entiende claramente que los beneficios de él pagarlo, luz, mejorante de banda, etcétera, 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 son mucho menores esos costos a lo que le costaba la gasolina, inclusive quizás ir a comprar comida todos los días o comer fuera de casa todos los días, tiempo, etcétera. En los casos que nosotros hemos visto, el 95% el empleado lo paga y lo paga con gusto. Habrá casos donde la empresa por algún requisito específico tendrá que cubrir cierto gasto, creó una negociación, pero nosotros hemos visto que el empleado con mucho gusto lo paga. Muchas gracias, John. Tenemos una pregunta más también dirigida para ti que realiza Víctor O'Farrill. ¿Recomiendas hacer un acuerdo de equipo para videoconferencias y de qué forma? ¿Un acuerdo de equipo para videoconferencia? No sé si Víctor pudiera escribir un poco más. O sea, si debe haber un equipo específico para videoconferencia. La verdad es que si esa es la pregunta, yo diría absolutamente que sí. El costo de los equipos está bajando muchísimo y un equipo profesional para videoconferencia ayuda muchísimo. Si me permiten, mi pregunta va dirigida más bien a un tema. Se escucha mucho ruido por ahí. Sí, mi experiencia ha sido que llevo la tabla de las recomendaciones que tú haces a uno, dos, tres miembros del equipo. A lo mejor ya ellos la toman. Pero si no es todo el equipo que toma un protocolo, son buenas recomendaciones y al mes ya todo el mundo está haciendo lo que le da la gana. Sí, completamente de acuerdo. Igual que los buenos modales. Basta con que una persona tenga malos modales en una reunión para que afecte a todos los demás. Además, si ahorita dejo salir a la fiera que vive conmigo y me refiero al gato, no voy a... Si está paseándose, etcétera, y los demás están distrayéndose con eso. Sí, es un muy buen punto. Si se protocoliza esto mediante un acuerdo en la empresa de esto es lo que es aceptable y esto es lo que no es aceptable, funciona mucho mejor. Gracias. Muchas gracias. En una reunión larga tipo seminario, ¿cómo se manejan los descansos? ¿Cómo se manejan los descansos? ¿Cómo se manejan los...? Es correcto, los descansos en... Los descansos, sí. Los descansos, cuando es una sesión larga y se hacen breaks. La recomendación es que no pase más de 50 minutos sin un break. Ya sé que en este caso no lo estamos haciendo. Pero la recomendación es, como le llaman la hora de psicólogo, 50 minutos o 55 minutos y 5 minutos de break programado cada hora. 5 a 10 minutos. Esto tiene dos o tres ventajas. La primera es, si todo el mundo sabe que en ese momento va a haber un break, no se para antes, no hace la llamada en lo que ve si puede o no. Se hace todo mucho más regulado. Y también estamos pasando demasiado tiempo todos, empezando por mí, sentados frente a una pantalla. Y si queremos estar centrados, pues con más razón, ¿no? Entonces, la recomendación es, por lo menos 5 a 10 minutos de break cada hora. Y nuevamente, si todo el mundo sabe cuándo va a ser, el mundo programa para que en ese momento no distraiga a nadie y haga lo que tenga que hacer. Muchas gracias. El doctor Alberto Noyola. Uno de los problemas de juntas virtuales es que al hablar al mismo tiempo no se entienda a ninguno de los que hablan. Esto sucede a pesar de tener cierta disciplina. ¿Qué recomendación nos puedes dar para controlar esta situación? La recomendación, sobre todo en reuniones muy formales, que no me metí en cuestiones legales, pero todavía, y sobre todo en México, hay reuniones virtuales que no son legales. Hay una fundación, por ejemplo, que se va a reunir el próximo jueves y los estatutos aclaran que no es legal esa reunión hasta que se junten todos y la ratifiquen. Aunque la reunión virtual puede quedar grabado, lo que cada quien dijo, pero bueno, se va a llevar a cabo virtualmente y luego se ratificará. Pero sobre el tema en particular, si podemos todos ver en el chat, por ejemplo, hablando de Zoom. ¿Sí? Zoom tiene una función donde la gente levanta la mano de manera virtual. Todos sabemos que hay el, así, oye, por favor, dame la palabra de la palabra, pero es un poco complicado. Una de las funciones de un host es, dentro de la lista de participantes, si levantan la mano de manera virtual, dar la palabra y en una reunión, además, sí, en mi opinión, es un poco tiránico el asunto, pero apagar el micrófono a todos y solo abrir al que se le está dando la palabra. Muchas gracias. Roberto Hernández. Por ejemplo. Nos comenta. Perdón. Que él ha visto. Que él, sí. Perdón, este, para que todo mundo lo viera en mi pantalla, levanté la mano. Aparece ese, esto es en Zoom, pero otras tienen otras formas. Yo al levantar la mano, aparece ahí una manita en azul y no estoy sacudiendo la mano. Perdón. Y el anfitrión va viendo quién habla y después va bajando la mano conforme va participando. Es correcto. Roberto Hernández. Así es. He visto que en los proyectos de obra la gente en el sitio no tiene buenos anchos de banda y por lo tanto las comunicaciones son ineficientes. Es decir, ¿tú tienes alguna solución técnica para este problema? Desgraciadamente no hay una que funcione perfectamente. Hay un chorro de productos que están saliendo al mercado cada vez para llevar un internet móvil. Coberturas mayores de 5G, etcétera. Pero no, desgraciadamente la respuesta técnica 100% honesta es no hay una solución realmente. Que funcione. Hemos, personalmente, he trabajado con micro celdas, con nano celdas, con 20 mil diferentes tipos de tecnología y no está resuelto todavía. Inclusive este, esta es una antena de algo que se llamaba Canopy, que era vía microondas y punto a punto. Y era específicamente entramos a ese proyecto para ver si podíamos lograrlo. No, la única recomendación, como en todos los casos, es tener varias alternativas. O sea, tener dos compañías celulares o tres, tener dos o tres proveedores de internet, probar los dispositivos móviles que algunas empresas venden y tratar de vivir con eso lo mejor posible. Los drones que mencionaba Eduardo Valencia, hay un chorro de proyectos de drones cuya única función va a ser proporcionar Wi-Fi. Facebook estaba haciendo un proyecto hace unos años en África, donde el drone inclusive se alimentaba de energía solar. Y el drone, lo único que hacía era sobrevolar un área y dar acceso de Wi-Fi. Si me permiten un comentario a esa pregunta. Yo creo que en los grandes proyectos de ingeniería, en general, sobre todo cuando son de gobierno, ya se tiene infraestructura importantísima de comunicaciones. Y creo que por aquí está Humberto Marengo todavía, quien ha manejado grandes proyectos hidroeléctricos y en todos ellos siempre ha habido una gran infraestructura de comunicación. Entonces yo diría que hoy en día, pues cada vez hay una mejor cobertura en el ancho de banda y en los proyectos importantes se organizan infraestructuras con todo el potencial para que esto funcione bien. ¿Estás por ahí, Humberto, todavía? Sí, Mauricio. Y es correcto lo que tú mencionas en cuanto a todo lo que era la información. Por ejemplo, hoy en día la supervisión se puede recopilar por medio de medios digitales, drones, y ponerla en directo con el proyecto que hicimos contigo, ponerlo directo a las oficinas del que toma decisiones, del que está viendo el avance de obra. Tradicionalmente, yo hice un programa de maestría a distancia con la UNAM y con la CFE. Yo creo que fue un proyecto muy exitoso porque estando construyéndose el cajón, la IESCA, con centros de anteproyectos en Guadalajara, en Cuernavaca, en Sinaloa, pudimos dar una capacitación de posgrado de alta calidad a los alumnos con una eficiencia terminal muy buena. Se terminaron casi 30 alumnos de 42 inscritos y precisamente en obra teníamos una comunicación muy robusta, electrónica, y pudimos dar todo el proceso de comunicación. Con Roberto también aplicamos esto en Coca-Cola, Sinclair, en Ecuador, y la verdad es que sí fue muy exitoso el poderlo hacer, pero se necesita invertir, como mencionaba John, en el sentido de tener una comunicación robusta y aplicable para el proceso. Sí, por eso decía yo que en los grandes proyectos de infraestructura generalmente existe la infraestructura de comunicaciones, pero sí hay que invertir, como tú dices. Ahora, cada vez más hay mejor cobertura de ancho de banda. Entonces, yo creo que, yo me acuerdo hace muchos años cuando empezamos con algunas de las cosas que hacíamos, era imposible, o sea, hoy hasta con el celular, ¿no? Te comunicas, ¿sí? Perdón. Así es, es correcto, Mauro. Muchas gracias. Víctor O'Farrill hace una pregunta para Eduardo, para John. Se habla mucho de que las juntas en Zoom son más lanzadas, a ver, Zoom puede ser de cualquier otra plataforma de videoconferencia. ¿Por qué es esto y cómo podemos resolverlo? Ok, bueno, es más pesado, lo comentamos, porque estás fijo, estás, si estás prestando atención, estás muy concentrado, estás en un espacio pequeño, eso hace que sean un poco más pesadas. He visto en algunas reuniones que muy al estilo americano, a mí en lo particular me gusta, es, ok, ahora todo el mundo, una, dos, tres, nos vamos a parar y vamos a estirarnos todos y vamos a regresar, ¿no? Pero básicamente es por eso, porque está uno muy estático. Y además, si tiene una, una tras otra, tras otra, no está uno cambiando realmente del entorno donde está uno. Una recomendación que también he oído es que si tienes tres juntas en el día, trata de tomarlas en tres lugares distintas de tu casa o de tu oficina. Eduardo, no sé si tenga algún comentario. Coincido totalmente con lo último que dijiste. Yo pienso que si tú comparas en circunstancias iguales, no hay una diferencia marcada entre el cáncer. Pero si tú estuvieras en tu oficina, en la sala de juntas, y tuvieras tres juntas al hilo con personas diferentes, pero en tu mismo asiento y casi, casi sin moverte de ahí, acabarías exhausto. Yo creo que lo que tú sugieres es, bueno, no necesariamente lo puedes hacer siempre, ¿no? O sea, tener, que tengas tres lugares adecuados para poder tener las reuniones en condiciones de sonido, de ancho de banda, wifi y todo. Pero sería sensacional, ¿no? Una la tomas en el jardín, otra la tomas en la biblioteca, y la otra la tomas en una sala. Pero los retos son las interrupciones y todo lo demás. Es correcto. Hay otra forma que a Mauricio le hace un poco de gracia. Es este, no lo estoy recomendando, aclaro, pero también hay personas que graban un video de sí mismos, y entonces dejan al video ahí corriendo y hablan ellos por su lado. Eduardo lo vio. Si a alguien le interesa, con gusto se los muestro. Sí, el otro día tuvimos una reunión donde estaba John, así como está ahorita hablando, pero estaba la misma imagen del otro lado moviéndose. Entonces, a ver, ¿a cuál atendías, no? A la que estaba hablando, a la que estaba moviendo, y era bastante, era un distractor importante. Sí, si me dan dos segundos, la pongo, no me cuesta nada para que la vean en vivo. Seguimos con las preguntas mientras las preparas, John. Correcto. Ok. Adelante, Carlos. Roberto también quiere, Roberto Duque, pero tenemos otras antes. Un segundito, Roberto. Sí, tengo un par de preguntas, las voy a juntar, de Marco Vidal y de Roberto Hernández. Y esto porque ya hablábamos de la plataforma Zoom. Entonces, de las plataformas comerciales, ¿cuáles tienen mejores protocolos de seguridad para reuniones donde se maneja información sensible? Y esto porque efectivamente hemos leído artículos y hemos visto diferentes noticias en las que se lee que Zoom tiene problemas de seguridad y confidencialidad. Y entonces queremos saber si se han tomado medidas para mejorarlo, por ejemplo, en la última versión. ¿Qué información tienes de esto, John o Eduardo? Correcto. Si quieren, empiezo yo. Hemos analizado muy, muy a fondo Zoom en seguridad. Es una plataforma sumamente segura. La información está encriptada de punta a punta. En la nueva versión que acaban de sacar, la 5, ya por ejemplo, las cuentas gratis, no puedes iniciar una reunión sin password, etc. Hemos visto muchas fallas de seguridad en Zoom y absolutamente todas por conducta del usuario. El que comparte una liga de una reunión y un password, el que no pone una barrera previa a entrar, el que usa el mismo password siempre, lo vimos con un estudiante que publicó en su Facebook la liga y el password de una reunión de su escuela. Ahora, casi todas las plataformas son muy seguras. Zoom es de las más atacadas a nivel mundial. Inclusive les voy a comentar algo donde pareciera que hay una guerra sucia contra Zoom. Y yo no tengo nada a favor o en contra de Zoom, pero fue muy claro. Un artículo que sacó NBC Technical News que dijo, cuidado, están vendiendo los passwords, los usuarios y passwords robados de Zoom en la dark web, en el internet oscuro. A la hora de leer el artículo decía, cuidado, si el password que te robaron de otra aplicación es el mismo password y usuario que usas en Zoom, entonces ya te lo robaron y lo están vendiendo. Eso es el equivalente a decir, oye, si la llave de tu coche es la misma que abre la puerta de tu casa y te robaron la llave del coche en el estacionamiento, significa que te robaron la llave de la casa en el estacionamiento. No tiene nada que ver. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, lo que sí es bien importante en Zoom es habilitar la seguridad que tiene, poner la sala de espera, validar los mails de las personas que entran y es una función muy importante del host que esté checando la conducta de cada quien y limite todo lo que puedan hacer. De hecho, me dio mucha risa un muy buen amigo mío, es uno de los principales dueños y directores de una empresa de seguridad y él estaba en una conferencia y alguien entró a hackear, entró a dibujar sobre la pantalla y a poner mensajes, etc. Y lo primero que dijo es, no había password, no había ninguna regla de operación. O sea, es como plataforma, les puedo decir, que es muy segura. No hay nada perfecto, no hay nada inviolable, pero son muy seguras. Si les hacemos fácil la chamba a los ladrones o a los que quieren grafitear las paredes porque les abrimos las puertas, ese es otro tema. No sé si Eduardo quiera comentar algo también. No, coincido contigo al 100%. Adelante. Bien, muchas gracias. Vamos con Alfonso Rico. Le parecen muy interesantes ambas presentaciones. Él retoma un punto de la presentación de John Serrano. Comenta, nuestra imagen de video en una audioconferencia, luz, fondo y demás son aspectos muy importantes. Pero también es muy importante recuperar nuestra imagen como ingenieros de forma presencial. Un abogado se viste de traje para recibir clientes. Por ejemplo, un doctor recibe en sus consultorios de traje a sus pacientes. En su consultorio usa otro tipo de vestimenta cuando hace cirugías en el quirófano. También nosotros debemos, la pregunta es, nosotros debemos vestirnos profesionalmente para ver clientes en persona o virtualmente o bien usar casco y botas como en la obra. En opinión de ustedes. Eduardo, ¿qué harías? Eduardo, sí. No, yo creo que no tendría, yo no le vería ningún sentido a eso. Es como un distractor, ¿no? Es como tener un fondo que llame más la atención que la persona que está hablando. No, yo creo que las reglas, los protocolos, las reglas de etiqueta que mencionó John son más que suficientes. O sea, es estar presentable, pero a mí me parece que, a menos que la reunión sea de un nivel extraordinariamente formal, yo no vería la necesidad de que para las reuniones virtuales nos tengamos que vestir de traje. Yo entiendo que hay personas que se sienten, que si no están de traje, no se sienten como trabajando. Eso es un tema cultural y educacional. Pero yo creo que las reglas de etiqueta yo no las llevaría a ese nivel. Yo pienso que el... Digo, y nos ha pasado ahora con el COVID, las revistas a médicos, a doctores en todo el mundo, algunos los están en bata, ¿no? Pero la mayoría no. Y muchos que están desde sus casas están vestidos de manera casual. Entonces, yo así lo veo. Perdón si me dejan aclarar un poquito mi pregunta que no pude escribirla bien. Por alguna razón, disculpen, se me quedó corta la pantalla del chat. Soy Alfonso Rico. Yo lo que mencionaba es, hacia la imagen, hacia el público. Alguien puede saber quién es Carl Tresaghi o quién fue alguno de los grandes ingenieros mexicanos que están todavía actuales y profesionales. Y no importa si el ingeniero se viste de futbolista o se viste de traje de frac, ¿no? La persona y el trabajo van a ser lo mismo. Sin embargo, como gremio, creo yo, y esta es una opinión personal, que la gente nos percibe a veces porque vamos vestidos como técnicos. Entonces, yo siento que si en una conferencia, como decía John Serrano, atrás mencionaba que si en el fondo hay libros, nos hace más interesantes, vamos con una persona que está vestida profesionalmente, no necesariamente de traje, ¿no? Pero profesionalmente, como lo hace, vamos a ver a un abogado, a un despacho que no conocemos, y si nos recibe alguien con un jean roto que vale más caro que un traje voz o lo que sea, pues no lo sabemos, pero la imagen que nos llevamos de la persona que nos va a atender es otra, ¿no? Igual un doctor en su consultorio, si no lo conocemos y estamos presentándonos con él, también la imagen que nos da en su consultorio es diferente a la que es la vestimenta que va a tener en quirófano. Entonces, un poquito mi opinión es en la ingeniería, antes los ingenieros se vestían de traje, ahora yo digo que vayamos de forma profesional y eso, bueno, también es otra discusión grande para todos, pero sí creo que cuando estemos en campo, cuando estemos vestidos de forma técnica para hacer obras, para hacer supervisión, para hacer revisiones en campo directamente, es una la vestimenta y otra es la que tenemos que presentar ante nuestros clientes, sea virtual o sea presencial. Ese era nada más mi comentario y perdón, no se transcribió bien mi pregunta. Muchas gracias y felicidades por ambas presentaciones. Muchas gracias por la aclaración, estimado Alfonso. Juan Carlos Miranda, si tiene algo de información, algo que nos puedan compartir sobre la situación actual y perspectivas del reconocimiento legal de las firmas electrónicas. Eduardo, adelante, por favor. Gracias. Bueno, la firma electrónica cada vez es más válida en todo el mundo. Hay documentos PDF, DocuSign, por ejemplo, que es perfectamente válido en un contrato México-Estados Unidos, depende del, no soy abogado, depende de qué tan complejo el contrato, etcétera, pero la firma electrónica es algo que también va a avanzar cada vez más. Hay empresas en México que las están implementando, inclusive utilizando blockchain, que es la base de datos que está atrás de las criptomonedas y todo, pero la firma electrónica cada vez va a ser más válida absolutamente para todo. Especialmente que la legislación lo alcance. yo les comento que la próxima sesión es precisamente con nuestro amigo Roberto Hernández, un abogado especializado en la industria de la construcción y uno de los temas que vamos a tocar es este, precisamente, o sea, los aspectos legales en el uso de tecnología en la construcción. Roberto, ¿estáse en el lugar? ¿Roberto? Aquí estoy. Sí, solamente, bueno, anticipo, sí hay todo un capítulo, buenas tardes a todos, hay un capítulo del Código de Comercio que son los artículos y me fui ahorita precisamente a ver los números el 89 en adelante y hay una, ya una definición legal de firma electrónica, lo que pasa es que la firma tiene que tener ciertas características de confiabilidad y estabilidad técnica que establece la propia ley. El problema que tenemos hoy en día no es que la firma electrónica exista, sino la validez que se le da en los tribunales y las autoridades administrativas, eso es lo que estamos dejando en una situación fuera de la modernidad, porque, como dice el señor Serrano, ya existe, ya existen empresas, existen especialistas y en la práctica seguimos usando la firma convencional pues por cuestiones de seguridad jurídica, entre comillas. Gracias. Si me preguntas Carlos, un comentario. Nosotros hemos firmado ya contratos con DocuSign en México, entre dos empresas aquí en México. Alguna persona, abogada, alguna vez me dijo que un contrato puedes tener el mejor y sea electrónico, sea físico, sea lo que sea, si no lo quiere cumplir, no hay manera, ¿no? Y nos funcionó sin ningún problema, ¿no? Te llegan las confirmaciones por correo, etcétera, la hora, quién lo recibió y demás, ¿no? Entonces, nosotros lo hemos usado una sola vez pero ya lo hemos usado aquí en México, ¿no? No es un comentario. ¿Querías hacer algún comentario al respecto del mismo tema? ¿Yo? No, ¿Querías hacer algún comentario del mismo tema? Sí, con mucho gusto. Miren, a los conferenciantes los felicito, estuvieron muy bien enfocadas sus pláticas y quisiera referirme a lo último que se ha estado tratando. Mauricio Yesurum, no por azar, el vicepresidente de Nuevas Tecnologías de nuestro colegio y debo decir aquí públicamente que hace 18 años tuve la gran suerte de que me visitara en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y me hice notar todos los elementos que tenía obsoletos esa Secretaría siendo pues de las más importantes en la aplicación de nuestra profesión y no dio mucho tiempo pero sí logró dar un buen avance con el maestro y amigo el que es ahora director del periódico El Nacional el periódico El Heraldo ¿recuerdas? Franco Carreño y bueno, algo hicimos y en honor a él el reglamento de construcción perdón, la ley de obras públicas sobre la cual presenté yo hoy en la mañana una conferencia en su artículo 13 dice de manera brillante y de manera estupenda artículo 13 de las mejores prácticas internacionales y los avances tecnológicos ¿por qué? porque los presidentes del colegio que intervinieron en esto nos pidieron o nos aceptaron que diéramos particular énfasis en la mejora contigua en la mejora continua y en las mejores prácticas y eso está plasmado en el proyecto de ley que aquí mi gran tocayo Roberto Hernández es uno de los coautores más conspicuos y otra que haya de colegas respecto a la etiqueta voy a hacer una proposición quizá disruptiva o elemental o incluso improcedente pero yo diría que lo que aquí se habló y lo que yo sé que ustedes quieren decir es más bien protocolo que etiqueta etiqueta es una palabra que tiene varias significaciones protocolo no tiene más que una cómo debemos comportarnos en este tipo de reuniones pues hay un protocolo así son ocho pasos mira uno se entiende protocolo tiene más autoridad es como una regla que hay que seguir la etiqueta más bien parece que es cuando se pone uno de smoking y ya los smokings pasaron a la historia sin embargo respecto a otra discusión yo yo tuve un compadre muy inteligente que ya falleció y lo lamento mucho pero me dejó una enseñanza y también a su viuda dice decía él como te ven te tratan y eso no es no es cierto siempre ni en todos lados pero en algún porcentaje o sea pequeño de que tú irradies lo que eres si tú eres un hombre público un hombre ético un hombre educado pues que mejor que buscar la menos mala de dos opciones en cuanto a la elegancia ya sea en la obra ya sea en el trabajo ya sea en la oficina ya sea en el banco o ya sea en el sector público y mi último comentario tiene que ver con lo que señaló el doctor Marengo mi gran amigo el cual efectivamente sin que existieran todavía reglamentaciones sobre el particular innovó en la gran presa el gran proyecto eléctrico Coca-Cola Sinclair de 1500 megawatt de capacidad instalada y parte de eso lo refirió ahorita a nuestro amigo Mauricio Yesurum porque así lo hizo Humberto y yo puedo como presidente que fui durante siete años y medio del consorcio que participó con la gerencia del proyecto en esa presa lo avalo lo refrendo y además lo agradezco profundamente en la conferencia que presentamos en la mañana decíamos que la CFE en el sexenio del presidente Fox hizo una gran presa que era el presa del cajón entre otras pero esa era la más grande en el siguiente sexenio hizo la presa la Yesca de 750 megawatts instalados cada una pero el sexenio anterior aquí en México por diversas circunstancias y por otros proyectos no se hizo una gran presa pero sí la CFE participó en una gran presa en Ecuador incluso más grande que las dos que aquí se habían construido y la verdad la verdad Humberto Marengo y yo y un grupo amplio de ingenieros destacados incluyendo el ingeniero Lares el ingeniero Granados y otros estamos muy contentos con haber hecho ese trabajo que ganamos por cierto por licitación pública internacional esa gerencia de proyecto no nos la adjudicaron lo ganamos compitiendo con otras nueve empresas dos de ellas de continente americano y el resto europeas es todo gracias muy bien adelante por favor Carlos y nada más mencionarles que Luis Serrano ya puso su avatar en la siguiente pantalla entonces lo van a ver dos veces para que vean cómo maneja sus reuniones pero este yo creo que es algo que una con lentes y una y la siguiente sin lentes en fin es que es que desgraciadamente este estoy con la misma camisa en las dos son la camisa que me gusta mucho y que me regaló mi novia entonces la uso frecuentemente pero si si lo alcanzan a ver este ya estoy doblemente ahí y en movimiento entonces en una reunión no sabes con quién estás hablando si con el John real o con el John este ficticio ¿no? si o John está en pijama si nada más contesta y parece que hay un delay en el audio exacto vamos adelante por favor gastón cedillo y aquí a lo mejor pueden contestar entre John Roberto Eduardo vuelve al punto de los costos transferidos pregunta ¿no se corre un riesgo alto en lo que se refiere a ciberseguridad cuando se acepta que el empleado asuma los costos de trabajo en casa como por ejemplo el internet que el pague sin seguridad de datos extras si es decir si usa un equipo personal ¿cómo asignar responsabilidad en caso de que se dañe o se pierda información de la empresa trabajando desde casa? adelante John ok bueno lo primero es hay que establecer correctamente el trabajo en casa el empleado puede conectarse a la empresa si la empresa está en la nube como mencionó Eduardo si hay una VPN hacia la información de la empresa inclusive con equipo propio de la empresa hay formas de hacerlo técnicamente para dividir la parte de la empresa que de la información del empleado hay muchos softwares se llaman RDM Remote Device Management donde tú puedes asignar un espacio del equipo del usuario si la seguridad es muy crítica donde inclusive tú puedes en el momento que el empleado deja de trabajar para ti borras toda la información que él tiene que es de la empresa no la suya propia corres el mismo riesgo que tienes cuando el empleado está en tu oficina y tiene acceso a la información a mí nos han llamado muchas veces oye ayúdanos porque tal empleado lo corrimos ayer y nos da miedo que se puede haber llevado oye si ya se iba ya se la llevó hace una semana no se va a esperar a que sea en ese momento entonces el riesgo es muy similar pero sí hay que hacer las cosas bien y determinar cómo se tiene acceso a esa información no tiene que vivir en el equipo del empleado aunque el empleado tenga acceso a ella a este respecto Eduardo o Roberto en estos temas de seguridad Eduardo yo estoy de acuerdo con John yo creo que hay muchas herramientas de software más que de hardware que te que te pueden ayudar pero los riesgos para mí prácticamente son los mismos en la oficina que en que en la casa o cuando alguien está viajando o sea es para mi gusto es muy difícil que los riesgos sean eliminados al 100% lo que puedes hacer es mitigarlos y gestionarlos ¿no? es lo que puedes hacer muchas gracias y tenemos una última pregunta que también hace el doctor Luciano Fernández y yo pensaría que está también la Carlos está la de Marco Vidali que te saltaste nuestro amigo Marco estuvo ya con nosotros si la hice la hice junto con una de Roberto hice dos en una perdón si las plataformas comenzaron cierto perdóname entonces la que la que hacía el doctor Luciano Fernández que comentaba puede ser también objeto de la reunión del siguiente jueves ¿qué posibilidades hay de generalizar el uso de la firma electrónica utilizada en el SAT para contratos y servicios privados? Yo le puse una buena pregunta para la próxima semana ¿verdad Roberto? Y fíjense que me acaba de suceder precisamente en un en un contrato que tenía que firmar fuera del país que regularmente mandas por DHL etcétera resulta ser que la entidad de gobierno en Centroamérica cerró y entonces yo necesitaba mandarle unos reportes firmados y estos reportes ahora los sustituyen con la firma electrónica y entonces le hablé precisamente hice varias consultas les dije oigan la firma electrónica del SAT puede ser utilizada por esos efectos la respuesta general fue no es una firma única exclusivamente para los efectos fiscales y por lo tanto uno hay que recurrir alguno de los servicios de firmas electrónicas que había comentado creo que Sergio ¿no? Sergio Aguilar y la segunda es el certificado de Adobe Acrobat Acrobat Pro que es un certificado muy sencillo en el que se hacen las firmas y casi casi se está volviendo pues comúnmente aceptado en términos generales realmente no tiene un efecto legal serio porque no tiene todas las características de seguridad que requiere la ley pero se está aceptando entonces creo que lo que se refiere específicamente sobre la pregunta hasta donde sé no es posible hay que recurrir a otra firma electrónica muy bien creo que es todo ¿verdad Carlos? no quiero despedirme sin saludar a Gustavo Arballo que lo veo aquí conectado lo cual me da mucho gusto expresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción no sé Gustavo si me estás escuchando ándale muy bien este buen amigo estás en Guadalajara supongo afirmativo ok este aquí estamos y me da mucho gusto felicito la calidad de este tipo de reuniones muchas gracias Gustavo tú sabes tú has sido pionero en este tipo de cosas y pues siempre me da mucho gusto que estés con nosotros el día de hoy bueno pues yo creo que un aplauso virtual a nuestros participantes y a todos los asistentes ¿verdad? ¿verdad? ¿verdad?